Ya. Ahora pásame tu pelo y el de Luis Emilio. Los voy a unir pa' siempre. ¿Y esto de verdad resulta, tía? Sí, pues. No es la primera vez que lo hago. Después de esto, el señorito Luis Emilio no va a poder estar lejos de ti. Y te va a mirar con otros ojos. Ay, ojalá un José Luis me acepte como su nuera. Yo creo que eso va a ser bien difícil, sí, pues. Más adelante le hacemos un trabajo a ese. Esto es como si estuvieran casados. Y ahora el toque final. ¿Qué es eso? ¿Miel? Y es pa' que su amor esté bañadito en dulzura. Ay, qué emoción, tía. Por fin de Luis Emilio se va a fijar en mí, no como en la china. No hay yo la hora de verlo. Ya. Ni una palabra de esto a nadie, Violeta, ¿ya? Que si nos pillan, nos pueden hasta quemar. No, tía. Por nada. No se preocupen. Esa cabra tiene que estar mal de la cabeza como pa' venir pa' acá y armarte ese tremendo escándalo. Espero que sea la última vez que venga, no. ¿Y qué fue lo que hiciste pa' conquistar a la madre y a la hija, Manuel? A ver, ¿deje de hablar tontero a usted? Pero si es verdad, ¿están las dos loquitas por ti? No, asunto mío. Me va a decir que no te gusta que se peleen por ti. Si tuviera que elegir a una, ¿con cuarte que hay? ¿Con la madre o con la hija? Yo me quedaría con la hija. Es de linda la cabra. Es loca, pero linda. Teresa, señorita, yo no voy a pasar nada. ¿Por qué no? Porque es mi sobrina. ¿Qué estáis hablando, Manuel? Lo que escuchaste nomás. Yo soy el huacho de Renato Chiñique, Herminia. José Luis y yo somos hermanos. Eso no puede ser. A ver, siéntese. Yo sé que es difícil detenerlo pa' usted. Pero yo estaba buscando el momento pa' poder conversarlo. Quería contarle. O sea que mi madre y don Renato... Sí. Se lo contó a la María justo antes de morir. ¡Hija mierda! Ya, oiga, no se ponga insolente. No, que todos los secretos que se guardaba y a mí me apuntaba con el dedo y me trataba como lo peor. Ya, pero tiene que haber tenido sus motivos. No se ponga a culparla ahora. Así que por eso nos dejaron las tierras. Fue por ti. Don Renato buscó la forma de compensarle y le dejó estas tierras. El tema es que José Luis lo sabe. Y va a ser imposible por sacarme acá. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!